Bueno, entonces la órbita microcósmica es una herramienta bien especial porque lo que hace es ayudarnos a elevar la energía de tal manera que no tengamos ni un solo bloqueo a nivel del campo físico, del campo emocional, del campo mental, del campo espiritual ¡Gracias! Entonces cuando nosotros tenemos completamente alineada esa energía lo que ocurre es que nuestro nivel vital se eleva y se agranda Yo estoy haciendo video, tranquila Nuestro nivel vital se eleva y se agranda y eso hace que nuestro campo áurico se vuelva también más grande Cuando es más grande tenemos una posibilidad de luz más elevada y esa posibilidad de luz que es más elevada lo que nos permite es podernos conectar con dimensiones superiores Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La órbita microcósmica tiene tres niveles Nivel uno que es el nivel básico es el nivel donde nosotros de pronto estamos muy bloqueaditos y nos demoramos mucho tiempo para pasar Nivel dos es el nivel donde en un segundo somos capaces de dar una vuelta completa a la energía Ya les voy a explicar cuál vuelta y cuál energía Y el nivel tres es cuando la órbita se activa en sí misma y da todas las vueltas sin necesidad de tenerlas que contar sino que se activa cuando nuestro celo necesita Es una conexión con un portal energético que nos permite abrir nuestra frecuencia vibracional ¿Cómo funciona la órbita microcósmica? Entonces nosotros lo que hacemos es que visualizamos como una pelotica dos o tres deditos abajo del omblico que es el punto que en medicina china se llama hui ying que es el punto de la vida ¿Sí? Que es el punto de la vida, ¿cierto? Entonces cuando nosotros activamos esa pelotica nosotros la vamos a visualizar de un color naranja es como una bolita de color naranja una pelotica, ¿cierto? ¿Por dónde va a pasar esa pelotica? Va a pasar por los chatas a través de los meridianos chinos ¿Cierto? O de medicina tradicional china Entonces, ¿cómo hacemos? Pasa primero por vaso concepción y luego por vaso gobernador ¿Qué quiere decir? El meridiano principal que es el rafe ¿Sí? Por donde transita toda la energía De tal manera que esa pelotica cuando cerramos los ojos ella empieza a transitar y pasa todo este camino atraviesa pasa por toda la línea como la línea alba pues ¿Sí? Sube por todo el centro baja por aquí toda la línea media ¿Sí? Hasta llegar nuevamente al mismo punto ¿Cuál es la característica de la órbita microcósmica? Que nosotros necesitamos tener postura para que esa energía se expanda y desbloquee todo lo que a su camino esté bloqueado ¿Cómo lo va a hacer? Postura Entonces cerrando los esfínteres vaginal y anal o el pene y el ano en el caso de los hombres entonces cerramos el esfínter y cerramos el esfínter de la boca pues no les fíjense el orificio ¿Sí? Inhalamos sin soltar postura y observamos cómo se va dirigiendo Inicialmente podemos darnos cuenta que la pelotica se queda pegada en un punto y se quedó pegada acá entonces se queda no es que tengamos que hacer apnea en el primer nivel no se hace apnea sino que mantenemos cerrada la postura y respiramos y respiramos hasta que ya pase habrá lugares donde se queda mucho rato otros lugares donde pasa muy rápido ese es el nivel 1 ustedes se van a dar cuenta que están listos para hacer el nivel 2 porque hacen esto en una sola inhalada la pelotica es capaz de dar el recorrido completo y cuando llegas sueltas ¿Sí? en el nivel 1 entonces con 3 vueltas hacemos una sola porque como se va a demorar pues imagínense no hacer 36 vueltas nos vamos a demorar mucho ¿Cierto? en el primer nivel se hace solo una que podemos demorarnos una o dos horas o hasta más generando la vuelta completa cuando ya llegamos a nivel 2 entonces hacemos 36 vueltas o sea una dos tres y así 36 vueltas ¿Sí? que es importante saber cuando terminamos sea nivel 1 nivel 2 o nivel 3 saben que el nivel 3 se hace solo es automático cuando hacemos nivel 3 las mujeres cerramos en sentido de las manecillas del reloj 36 vueltas 1 2 3 4 5 hasta 36 los hombres en contra 24 vueltas ¿Listo? como una cuerdita ¿Pero después de que tú terminas de hacer la órbita sea nivel 1 nivel 2 o nivel 3 siempre debes cerrar ¿Cierto? porque es como recoger toda esa energía que queda por ahí expandida entonces es como recoger y decir toda esa energía es mía y me la dejo y después de que yo haga órbita microcósmica puedo disponerme a meditar o a conectar con el libro de la vida para encontrar aspectos específicos y primordiales que son necesarios como comprender para poder avanzar en el proceso de lo que estoy viviendo en este presente ¿Listo? ¿Y se hace parado? No, se puede hacer acostado se puede hacer parado se puede hacer sentado como cada uno lo sienta lo importante es que se haga si es nivel 1 una vuelta completa si es nivel 2 las 36 vueltas completas si es nivel 3 esperar a que terminen todas las vueltas y ya cerrarse no, si tú ya si tú lo hiciste una vez y luego lo fuiste a hacer la segunda y paso muy rápido lo haces pero uno generalmente en el nivel 1 puede quedarse hasta un año mientras uno es capaz de sostener la energía siempre desbloqueada ¿Listo? Entonces vamos a disponernos a hacer el ejercicio y luego sin guía vamos a entrar al libro de la vida cada uno a ver que pues que tan fácil es para cada uno de nosotros ¿Listo? No, o sea como que la órbita te va llevando a ti sola o sea puede que tú mañana hagas la órbita y otra vez te demores una hora haciéndola entonces estás en nivel 1 pero puede que en 6 meses tú hagas la órbita y inhalas y eso se hizo solo ¡Ay! ya dio la vuelta ¡Ah! ya estoy en nivel 2 o sea ella te va guiando en la medida en que vas elevando tu frecuencia ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Claro porque si tú te demoras media hora una hora dos horas haciendo la órbita una vuelta si vas a hacer 36 en el primer día necesitas 3 días pues entonces entonces lo hacemos una sola vez y ya luego en la medida que vas elevando la frecuencia eres capaz de hacer una vuelta por segundo listo 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 muy bien entonces manos a la obra logístico 10% chiells y 2 años premijo dos eso no necesitas más